Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por sintonizar a través de Colorvisión, Diana Lora y una servidora desde nuestras casas todavía, este ya es, sería el tercer mes y estaremos así hasta que el toque de queda sea eliminado porque nuestro espacio es un programa en vivo y no podemos hacerlo desde el estudio con todas las incomodidades para después tener que editar y los invitados con las limitaciones de transporte. Espero que eso lo entienda la gente. Diana, nos hemos ido apañando bastante bien desde la casa y sí, el discurso del presidente Danilo Medina en el día de ayer anunciando esas fases, esa reapertura que iniciaría este miércoles y quedan preguntas por responder y precisamente por eso vamos a tener al ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, que había hecho ese compromiso con nosotras para explicar cada uno de los anuncios que hizo el presidente anoche. Nosotras felices porque el viernes insistíamos en que este fin de semana se tenía que dar a conocer ese programa por fases, pero también tenía que aclarar algo porque el viernes anunciamos que teníamos a la artista Miriam Hernández, la chilena. Hoy se le presentó, estuvimos conversando con ellos hasta esta mañana temprano, se le presentó un problema serio dentro de la familia, por ende no va a poder estar, pero vamos a repautar su participación. Y a partir de este momento vamos a empezar con nuestro contenido, tenemos a Edith Febles, a José Monegro, dos periodistas para comentar el manejo de la pandemia hasta ahora, las elecciones y otros temas. Y por supuesto al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, quien nos había prometido estar con nosotros tan pronto se anunciara este programa por fases. Muy buenas noches, Juan Ariel, bienvenido. Muy buenas noches, María Cela, Diana y a todos los televidentes que siguen este esperado programa, un placer compartir con ustedes. Un hombre de palabra, te queremos agradecer porque nos habías prometido que tan pronto se anunciara el programa de desmonte de las medidas por fases y apertura de la economía. Y vas a estar primero en esta noche, María Cela, te lo agradecemos muchísimo. Bueno, y hoy tenemos tantas preguntas. Exacto, demasiadas preguntas la población tiene. En esta primera fase, el miércoles ya empiezan a elaborar un sinnúmero de empresas. Tampoco se especificaron cuáles exactamente, sobre todo en el sector privado. Y vamos a hablar un poquito de cuánta, qué cantidad de empleados implica esto y cómo va a ser la dinámica para supervisar y evitar que esto pueda revertirse en el sistema sanitario y crear nuevos brotes. Claro que sí. Como ustedes saben, tenemos dos meses que se iniciaron las medidas de distanciamiento social para evitar un aumento excesivo en el número de contagios que terminen siendo severos o críticos y que desborde el sistema de salud. Se ha aplanado la curva. Los modelos epidemiológicos que tenemos indican que hemos pasado de un número básico de reproducción que se estima entre 2.5 y 3. Actualmente, la República Dominicana tiene como 1.47. Entonces, una vez aplanada la curva y fortalecido el sistema de salud, iniciamos el plan de distanciamiento social inteligente que implica una incorporación gradual de mayor cantidad de trabajadores a las actividades productivas. Y digo reincorporación porque la economía nunca estuvo cerrada. Se mantuvo operando agricultura, industria, manufactura, zonas francas, minería, algunos servicios como electricidad, telecomunicaciones y algunos comercios. Entonces, el presidente Danilo Medina ayer anunció que se permite la operación de todas las empresas que no impliquen aglomeración de personas. Es decir, todas las empresas que no sean tipo gimnasio, hoteles, restaurantes para comer dentro, juegos de azar, plazas comerciales. Entonces, todas las demás tienen permiso para operar con un número limitado de empleados. Entonces, como ustedes pudieron escuchar anoche, el presidente dijo las microempresas. ¿A qué nos referimos con microempresas? Estamos hablando de empresas entre 1 y 10 trabajadores. Estas empresas podrán operar hasta con 5 trabajadores. Y en un país donde gran parte del tejido empresarial son microempresas y que además las actividades económicas que más han sido afectadas son precisamente micro y pequeñas empresas, a estas se le permite reincorporar hasta la mitad de los trabajadores. Pero debo aclarar algo. Hay muchas microempresas que son de 2 y 3 trabajadores. Esas pueden operar con la totalidad de sus trabajadores. Lo que no pueden es pasar de 5 trabajadores. Entonces, las pequeñas empresas, que estamos hablando entre 11 y 50 trabajadores, estas pueden operar hasta con el 50% del personal, pero nunca pasando de 10 trabajadores. Si hay una pequeña empresa que tiene 11 trabajadores, puede operar con 10 de ellos. Si hay una pequeña empresa que tiene 40 trabajadores, solamente puede operar con 10 de ellos. Luego, para las empresas medianas y las empresas grandes, estamos hablando ya de más de 51 trabajadores. Estas pueden operar con el 25% del personal. Esto es importante, ministro, que quede claro. ¿Cuáles son las empresas que pueden entrar a operar este próximo miércoles? Porque usted sabe que durante varios días estuvieron circulando por las redes sociales, por los WhatsApp, unos planes que establecían las fases del desmonte de las restricciones. Y establecían esas fases que estuvieron circulando y que no sabemos si ahora ese es el oficial, empresas que iban a entrar en una segunda etapa, en una tercera etapa. Por ejemplo, los salones de belleza no estaban supuestos, según esos documentos que estuvieron circulando, a entrar en este momento. ¿Ahora sí entrarían? Claro que sí. Como tuve que aclarar en aquella ocasión... Jujeres desesperadas, perdón, Juan Ariel. Sí, no, yo sé. Como tuve que aclarar en aquella ocasión, esos eran ejercicios internos que se estaban haciendo en el ministerio, pero era uno de tantos. Al final, el que terminó siendo aprobado es solamente diferenciar empresas que implican aglomeración de personas y empresas que no. Y por suerte de las mujeres, como dice María Cela, salones de belleza no estamos asumiendo aglomeración de personas. Entonces, esas pueden entrar a partir de este miércoles, limitando la cantidad de trabajadores. ¿Y las iglesias, Juan Ariel? Con las iglesias todavía estamos discutiendo los protocolos que se pueden autorizar para que inicien los servicios regulares de culto. O sea que... O sea que a partir de este miércoles todavía no pueden entrar las iglesias... Todavía no, pero estamos en constante diálogo con ellas, tanto las iglesias católicas como las protestantes, que saben que tenemos que trabajar fuertemente en evitar una alta aglomeración de personas. Para que estas empresas funcionen correctamente y se evite contagio, tiene que haber una serie de protocolos de higienización, de un lugar para aislar a un empleado que llegue o presente fiebre durante las horas de trabajo, etcétera, etcétera. Mascarilla, distanciamiento. ¿Quién va a supervisar? ¿Quién va a establecer esos protocolos? ¿Cuándo se van a socializar? ¿Y quién los va a supervisar? Efectivamente, se ha diseñado un paquete de protocolos incluye el protocolo general que es aplicable a todo tipo de establecimiento. Este protocolo general está basado en las recomendaciones para las empresas del Centro del Control de Enfermedades de los Estados Unidos, conocido por CDC. El CDC. Así es. Y esto tiene interacciones humanas saludables, interacciones operacionales saludables y entorno empresarial saludable. Entonces, por darles algunos ejemplos, va a ser obligatorio el uso de mascarillas durante la actividad, pero también a la llegada y salida del personal. Todo personal tendrá que medirse la temperatura. Se requiere el lavado de manos o el uso de gel alcoholado para el ingreso al establecimiento. Hay que aumentar el horario de almuerzo para poder dividir a las personas en distintos horarios. O sea, que si hay operando 10 empleados, poder tener 4 turnos de almuerzo, por decirles un ejemplo. Eso en cuanto a lo general. Luego, en cuanto a lo particular, ya sí se tienen protocolos para cada uno de los sectores. Entonces, construcción, minería, agropecuaria, porque cada uno tiene sus particularidades. Entonces, en el día de hoy, ha sido distribuido a cada uno de los sectores. De hecho, debo decir que el sector empresarial fue proactivo. Nos propuso algunos borradores de protocolo que, viendo esos protocolos, con las mejores experiencias internacionales que hemos revisado, que llevamos más de 120 países que hemos analizado, entonces se tienen estos protocolos sectoriales que ya se han estado discutiendo con cada uno de los sectores e inicia su implementación a partir del miércoles. Importante decir también que se va a hacer muy estricto en la supervisión del cumplimiento de estos protocolos. De hecho, cada establecimiento deberá designar a una persona responsable, que es el punto de contacto, para ver, para poder organizar las visitas, algunas de las cuales serán sorpresa, para nosotros poder estar confiados de que la actividad económica y laboral no pone en riesgo o mitiga los riesgos de contagio. No, y que se cumpla, Juan Ariel, ese porcentaje que puede trabajar, o sea, el 50% de la plantilla o el 25% de la plantilla, hay que supervisarlo también. Y además supervisar algo que es sumamente importante, no se permite por el momento el reingreso al lugar de trabajo de personas de alto riesgo. Es decir, las personas mayores de 60 años, las personas que tienen tuberculosis activa, VIH, que son, que presentan insuficiencias renal. Hipertensión, diabetes, etc. Pero dentro de lo que estás hablando es la operatividad. Antes de entrar en la parte económica, dentro de la operatividad está la diferencia de horarios para iniciar el trabajo, cosa que era muy importante que se estableciera. De hecho, lo conversábamos con Claudia, la directora Claudia Francesca, que era la directora del Intran, y ojalá se mantuviese después de pasada esta crisis. La diferencia de los horarios y el toque de queda para que la gente, hasta qué hora van a trabajar las personas, para que dé tiempo de que tomen el transporte público que sé que va a estar operando, según lo que dijo el presidente, hasta las 6 de la tarde. Háblanos un poquito de la entrada y la salida y el por qué el toque de queda el fin de semana, el domingo, empieza nuevamente a las 5 de la tarde como hasta ahora ha sido y cómo va a cambiar ya a partir de este miércoles en el resto de los días de la semana. Coincido plenamente en que la organización del horario de entrada es una deuda histórica que tenemos para organizar nuestros transportes. Eso es algo que quizás debimos hacer hace mucho tiempo y que ojalá se mantenga. Entonces, ¿por qué es importante esta diferenciación? En el sentido de que algunas actividades empezarán a las 7 de la mañana, sector público a las 8, otras actividades empresariales a las 9 de la mañana. Entonces, esto lo que hace es dividir la cantidad de empleados que se estará transportando, sobre todo en los sistemas de transporte colectivo. A partir del miércoles estarán operando metro, ohmsa, teleférico, máximo 30% de la capacidad. También hay protocolos para ohmsa, metro y teleférico. Se tomará la temperatura de entrada. Hay que guardar un distanciamiento, un sinnúmero de asientos que no podrán ser usados para garantizar que se separen las personas. Entonces, para evitar la aglomeración es que hemos tenido que dividir los horarios de entrada y, obviamente, los horarios de salida. Claro está, hay empresas que operan 24 horas. Hay un sinnúmero de firmas que por su actividad laboral, por su dinámica productiva, por ejemplo, algunas calderas que no se pueden apagar. Se necesitan 24 horas. Entonces, con esas empresas hay que organizar el horario para que esos trabajadores lleguen previo al establecimiento del toque de queda y se vayan posterior a que termine el toque de queda. O sea, que eso es una salvedad que hemos trabajado con estas empresas. Como dice María Sela, el domingo es distinto. El domingo el toque de queda es mayor. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es un distanciamiento social inteligente donde se permite una mayor interacción laboral para mejorar los ingresos de las familias, pero manteniendo restringida la interacción social. Entonces, como los domingos es básicamente de interacción social, ese día se restringe más para evitar un sinnúmero de actividades, de aglomeraciones que puedan disparar el número de casos y que nos obligue a la marcha atrás. De manera operativa, Juan Ariel, el tema del transporte, el presidente de la República habló de que estará permitido el transporte estatal, onza, metro y teleférico. Pero la realidad es que a la capital viene gente a trabajar desde San Cristóbal, viene gente desde Villa Altagracia, desde distintos lugares. Entonces, se permitirá el transporte interurbano que no es onza, que no es teleférico, que no es metro, y también las personas que viven en sectores donde no llega este transporte tienen que coger motoconcho, tienen que tomar carro público para poder llegar al centro de la ciudad. ¿Estará permitido ese transporte? Varias cosas. Primero, debo reconocer que muchas empresas han aprovechado el momento para organizar el transporte de sus empleados. O sea que el transporte empresarial, ese no tiene restricción más allá del horario del toque de queda. Ahora, el transporte interurbano en una fase no entraría. Con esas empresas ya estamos dialogando para el establecimiento de los protocolos y para el cumplimiento, porque onza metro teleférico es mucho más fácil. Al ser público, habrá oficiales de seguridad garantizando el cumplimiento. El transporte interurbano tendrá que entrar en una segunda fase que está prevista si nos portamos bien y todo marcha bien para inicios de junio. Bueno, y con relación a lo último que dijiste, del domingo, hay que tomar en cuenta que hay muchas personas que tienen familiares en el interior y que desean también, es una forma de escape, salir al interior para pasar unos días manteniendo su distanciamiento. Un rato. Si el toque de queda empieza a las 5 de la tarde, vamos a ver entaponamientos fuertes en las carreteras. Y hay que lidiar con eso porque mucha gente saldrá el sábado por la mañana y volverá el domingo, al mediodía, a la capital. Eso lo han pensado también, ¿no? Sí, María Cel, estamos conscientes, claro, todavía se requiere sacrificio por parte de la población. Nosotros somos los primeros interesados en que nuestros familiares estén seguros y estén en salud. O sea que ciertamente, al restringir el horario del domingo, también estamos implícitamente restringiendo la salida o desincentivando la salida de la ciudad para evitar un mayor número de contagios. Eso podrá ser relajado en el futuro conforme vayamos viendo que el número de contagiados aumente de forma controlada. Bueno, si posponen el Día de las Madres, esa medida será exitosa. Si no lo posponen va a haber problemas, señores. Vamos a hacer una pausa, a hablar en el próximo bloque de los cambios en fase 1 y fase 2, de las empresas que han sido incluidas y de la modalidad también del fondo que se ha establecido para los préstamos para las micro y pequeñas empresas que muchas están prácticamente quebradas cuando no otras ya cerradas. Cuando regresemos después de la pausa.